Música 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 Yo sabía que muchas veces mantuvo de la corrida por salvar su mercancía el arroyo no volar que había bajado su leche y por los campos esparcía de plato que no sería cielo, agua y nada más hoy sus manos arruadas son tatuajes de la historia de su lucha por el mar sus hijos como el arroyo se alejaron poco a poco pero pedo doña Rosa en la costa no voy a fueron el mar de bien los hijos que corrieron por el patio de alquileron de alquileron de alquileron de barro de alquileron que se hagan que se hagan en la costa no voy a la muerte del compañero y solita doña Rosa se quedó para luchar de alquileron en la costa no voy a los paisanos lo recuerdan el rincón de no voy a el rincón de alquileron de alquileron no boludo jutito venia el barco por ahí detener jutito venia el barco y no voy a